El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta Lo mejor del trigo Apóstol Lourdes Bravo de Villar Invitamos a todos los televidentes para que se queden en esta conferencia Donde vamos a hablar de un Dios que se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos Y Él nos dio un ejemplo muy grande Cuando vino a esta tierra, todo lo que Él tomó para usar era prestado Vamos a ir entonces al libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2 Donde dice Pero tú, Belén, Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá De ti, de tu pequeñez, de ese pueblo pequeño Voy a sacar el que va a ser jefe de Israel Y ese que va a ser el jefe de Israel Su origen es antiguo Es de tiempo inmemorial Es remoto Cuando José y María llegaron a Belén Llegaron para ser censados Llegaron hasta ese lugar para ser censados De otra manera Ellos no hubieran ido a ese lugar Con una gestación a punto del parto Y cuando llegaron No encontraban donde hospedarse Y el administrador de un mesón en Belén No sabía, no tenía idea A quien estaba negando alojamiento Así que ellos no encontraron hospedaje Posada, mesón Porque no tenían ningún tipo de reserva Pero yo creo que en cierto sentido Podemos decir que sí Había una reserva Pero el administrador no sabía Jesús nació en un establo Los establos eran cuevas Cavadas en la roca Donde se guarecían los animales En el tiempo de invierno Y ahí también se les daba de comer Y un pesebre Era una especie de comedero de animales ¿Conocen los comederos? Un pedazo de madera De tronco Secaba Y ahí se le pone sal Y se le pone alimento A los animales O a veces lo hacen también de tabla Como un cajón Sin tapa Cuando nosotros miramos Las tarjetas de Navidad Nada expresan De estos lugares malolientes Pero era un lugar oscuro Y era sucio Este no era precisamente Un lugar donde los judíos Esperaban que naciera el Rey El Mesías Ellos pensaban que el Mesías Prometido nacería En un ambiente real Pero este lugar Es un tipo O representa Nuestros corazones Llenos de suciedad Llenos de oscuridad Llenos de pecado Donde el Rey de Reyes Quiere nacer Es por eso Que si tu corazón Está oscuro o sucio Lleno de vacíos Lleno de pecados Sería bueno Sería bueno Que hoy le invites A hospedarse en tu casa En tu vida Y el mismo Te enseñará A limpiarlo Y llenarlo De cosas Buenas La casa De tu corazón No solamente Necesita Limpieza También Necesita Ser lleno Con cosas Nuevas Cosas de valor Que eleven Tu nivel De vida Cuando Jesús Irrumpió en el mundo Fue en ese lugar Oscuro y maloliente Han pasado Miles de años Y todavía Jesús encuentra Carteles Letreros En hoteles En domicilios En empresas En iglesias Donde dice Aquí No hay lugar Para vos Y cuando la gente Cuelga estos letreros Es porque se siente Satisfecha Con su religión No han entendido Que Jesús No es Religión Es Vida Y otros Viven tan Ocupados Y llenos De bulla Que no se dan cuenta Que el Señor Quiere visitarles Y hoy Después de Dos mil años Se repite La misma historia Se repite La misma escena En el mesón De la vida De muchos No hay campo No hay espacio No hay hospedaje Para el Cristo De la gloria Pero como Dios Ama al hombre Él no se rinde Y sigue Merodeando Sigue rondando Y buscando corazones Que se ablanden Se suavicen Y quieran Dejarle Entrar Al principio De su ministerio Jesús Le advirtió A uno Que quería ser Su discípulo Y le dijo Lo siguiente Quiero hablarte Claro Para que después No estés Renegando Si quieres Seguirme La cosa La cosa es así Las zorras Tienen su madriguera Su cueva Las aves del cielo Tienen sus nidos Pero yo Le dijo El hijo del hombre No tengo Donde Recostar No tengo Donde Descansar No tengo Donde Poner Mi cabeza En reposo Volvamos Al mesón Sin darse cuenta El mesonero El administrador Del mesón Pudo solucionar El problema De espacio Y por esa causa Fue que le ofreció El pesebre El establo El corral De animales Y el resto De la historia Es que a la Divinidad No le importó Si el pesebre Era prestado Él irrumpió En la humanidad En el cumplimiento Del tiempo ¿Sabía Dios Que su hijo Iba a nacer En un pesebre? Claro que sí Porque él sabía Que nosotros Debíamos entender Que nuestro corazón Es como Un pesebre Maloliente Oscuro Con olor A excremento Y a orine Ese es El olor Del corazón De un hombre Pecador Muchas veces Uno nunca sabe A quien va a dar Albergue La escritura Afirma Que algunos Hospedaron Ángeles Otros como Abraham Hospedaron A la divinidad Pero Lot Dice que Hospedó Ángeles En su casa Pero valga La oportunidad Para reflexionar Que a veces Hay personas Que no son Agradecidas Con la Hospitalidad Hablan mal Para el dueño De casa Se quejan De una cosa Y de otra cosa Les estoy contando Lo que yo He escuchado En los congresos Y seminarios Cuando la gente Hace cola Para comer Cuando hay Congresos Y seminarios El lugar Donde son Los congresos Una iglesia Es la anfitriona Y la iglesia Anfitriona Es la que Dice ¿Quién puede Hospedar A alguien En su casa? Entonces Los hermanos Levantan Su mano Y dicen Yo uno Yo dos Yo tres Pero ya En las colas Donde van Todos los que Van a participar Del seminario He escuchado Gente Renegando Renegando De sus Hospedadores Y he escuchado También Hospedadores Que hablan Para sus Huespedes Como ser Que comen Mucho Que el aire Está todo el tiempo Encendido Que abusan Del agua Que no apagan La luz Que no apagan El ventilador Que son exigentes Con la comida Que piden Una cosa Y que piden Otra cosa ¿Vale la pena Ser hospitalario? Yo creo que sí Pero los unos Y los otros Tenemos Que aprender Mucho Si quiere Hospedar A alguien Debe saber Que va a gastar Va a gastar Más en comida Y corriendo El riesgo Todavía De que no sean Agradecidos Pero tenemos Que aprender A darles Libertad A los ángeles Que hospedamos En primer lugar No le obligue A comer Lo que no Están Acostumbrados No le sirva Como obrero O como vaquero Deje que ellos Escojan Lo que quieren Comer No sean Exigentes Y sepan De antemano Que si hospedan A alguien Van a hacer Como dije Gastos Extras Para que después No se esté Quejando Dios mismo Visitó Nuestro mundo En la persona De un bebé Indefenso Y en la pobreza De un Ediondo Establo Dándonos A entender Que venía Como un peregrino De pasada No de residencia Fija Por eso Tuvo todo Prestado Durante Su vida Desde la cuna Hasta la tumba Y en todo Su camino No encontró Donde Recostar Su cabeza En lo que está Fallando la gente Ahora Es que quiere Hospedar Al niño Jesús Por eso Se lo ve En los taxis Colgado El niño Divino En las pulperías El mismo niño En los friales El mismo niño En las peluquerías Oficinas Farmacias Consultorios Médicos Pero a Jesús El hombre A Jesús El Mesías El que murió En la cruz Del calvario Por nuestros Pecados A ese No lo quieren Algunos No aceptan Inclusive La concepción Virginal De Cristo Pasan por alto El nacimiento Pasan más lejos Aún De su crecimiento Pasan más lejos Aún De su muerte En la cruz Por qué Porque les trae Convicción Pero esta Es la historia Bien contada Que el salvador Del mundo Vino A esta tierra Para morir Por los pecadores En la infancia De Jesús María y José Le ofrecieron amor Le ofrecieron cuidado Para que su niñez No sea Desagradable Más bien Más bien Para que sea Una niñez Agradable Para que tenga La protección De vida Porque Ellos sabían Que más adelante Surgirían Momentos Difíciles Debido a su Nacimiento Y a su Misión Si los padres Pensaran así Con respecto A los hijos Le hicieran Más agradable La vida A sus hijos Pero resulta Que muchas veces No es así Y ya cuando Vienen los jóvenes Adolescentes Y cuando Vienen los jóvenes Adultos A la fe Vienen Totalmente Lastimados Por las heridas De los padres Cuando un adolescente Tiene un encuentro Con Jesús Su vida Cambia Pero sanar Esas heridas Sanar Esos recuerdos Es lo más difícil Porque hay que Enseñarle A acercarse A Dios Como padre Y como ha tenido Un padre abusivo Ese muchacho No quiere Acercarse A Dios Como padre Cuando Jesús También estaba Adolescente Tuvo un encuentro En el templo Con los maestros De la ley Era la fiesta De la pascua Y apenas Tenía 12 años Pero ya tenía Interés Por las cosas Espirituales Y en su visita Al templo Se sentó Para escuchar A los doctores De la ley Y preguntaba Y los tenía Asombrados Con sus preguntas Por su inteligencia Y también Por las respuestas Que daba Él mismo Nadie Sabía Quién era El muchacho Pasaba Desapercibido Era Anónimo Para ellos Por su apariencia Porque Jesús No era El churro Ese que le ponen Fisiculturista Choquito De ojos azules Dice la escritura En Isaías Que No tenía Parecer Quiere decir No era Simpático Por eso Es que nadie Sabía Quién era El muchacho Pasaba Desapercibido Era anónimo Para ellos Por su apariencia Pero desde temprano Ya se atrevía A hablar De los negocios De su padre Aunque los demás No entendían Qué quería decir Cuando él expresó Estas palabras Pero ya A los doce años La unción Se dejaba Ver en él Vamos a Lucas Capítulo 2 Verso 46 Dice que Todos los que le oían Estaban maravillados Ante su inteligencia Y sus respuestas Y al verlo Se quedaban Desconcertados Y cuando llegó María Después De buscar Tres días A su hijo Le dijo ¿Por qué Hijo No has Hecho Esto? Mira Le dijo Que tu padre Hablando De José Y yo Te estábamos Buscando Angustiados Y él le dijo ¿Por qué Me buscaban? ¿Acaso no saben Que yo debo Estar En los asuntos De mi padre? No estaba Hablando De José Estaba hablando Del padre De los espíritus Dios mismo Pero ellos María y José No entendieron Lo que él les dijo Pero sí Se sometió Se sujetó A ellos Y volvió A Nazaret Y siguió Bajo su autoridad Y su madre Seguramente Lo miraba Y lo observaba Y escuchaba Lo que él hablaba Porque dice La escritura Que su madre Guardaba Todas Estas Cosas En su corazón Más adelante Cuando Jesús Se lanzó A su ministerio También Dependió De la hospitalidad Ajena Porque el hijo Del hombre Siempre usó Cosas prestadas Desde su nacimiento Un viente Prestado Una familia Prestada Un pesebre Prestado Y ahora En su ministerio Dependía De la hospitalidad Ajena La salvación Tiene un costo Grandísimo Porque Jesús Siendo el dueño De todo No estimó No apreció No se aferró A cosa alguna No se aferró Ni a su divinidad Sino que se despojó A sí mismo Y se ofreció En sacrificio Por todos Y Dios no quiere Vivir separado De sus hijos No quiere Que nosotros Vivamos Separados De él Por eso Él quiere E insiste Vivir Con nosotros Y cuando el ángel Le dijo a María Su nombre es Emanuel Significa Dios Con nosotros Pablo lo dijo De otra manera Él mismo Derribó La pared Intermedia De separación Para que nos Acerquemos Confiadamente Eso Significa Que si nosotros Queremos Tener contacto Con él Tenemos que Quitar ese Cartelito Que dice Aquí No hay lugar Para vos Porque la puerta Está abierta Si querés Entrar Porque él dijo Yo soy la puerta De las ovejas El que por mí El que por mí Entrare Será Salvo Dios siempre Ha intervenido Para corregir Las desviaciones De la iglesia Y cada vez Que la iglesia Levanta muros De apatía Y apostasía Él trae Reforma Y nos hace Volver A la forma Él trajo Una reforma Una transformación Con Martín Lutero Y luego Trajo Otras reformas Con otros Reformadores Que sus nombres Están registrados En la historia De la fe Él siempre Está corrigiendo Esa tendencia Humana De desviarnos De la pasión De su presencia Para ir A la comodidad De la tibieza Religiosa Es por eso Que este También Es un tiempo De reforma Para volver A la forma Es un tiempo De restauración Y si no Le damos lugar A la presencia De Dios En la iglesia No vendrá El tan Esperado Avivamiento La iglesia No está Para agradar Al hombre Sino para Agradar Al dueño De la iglesia Cristo Es la cabeza De la iglesia La cual Es su cuerpo Y la iglesia Está Para agradar A Cristo Una cosa Es hospedarlo Como hombre Como profeta Como maestro Y otra cosa Es hospedarlo Como Dios Y como hombre Por la escritura Sabemos Que uno honra A Dios Por medio De la adoración Y como Él lo desprecia Un corazón Contrito Un corazón Que se humilla En su presencia Entonces Siempre Está Está con La puerta Abierta Para que Nosotros Podamos Entrar Confiadamente Al trono De la gracia Recuerda Jesús Transformó La casa De María De Marta Y de Lázaro En un hogar Pero ¿Qué hizo Que ese lugar Fuera tan especial? Esta casa Estaba ubicada Aproximadamente A un kilómetro De Jerusalén Según Los fariseos Entonces Por lo tanto Estaba Establecido Que se podía Caminar Un día De camino En reposo Y aunque Jerusalén Era una ciudad Amurallada Jesús Prefería Quedarse Afuera De la muralla En Betania Donde estaba La casa De María De Lázaro Y de Marta Y aunque Jesús También había Dicho Que no tenía Donde Recostar Su cabeza En la casa De estos Hermanos Se sentía Bienvenido Acogido Y respetado Y ahí Su deidad Era atendida Por María Y su humanidad Era atendida Por Marta Dios está Buscando Donde le den Hospedaje Y Está preguntando En cada lugar Si hay espacio Para él Si hay espacio En tu vida En tu corazón Si hay espacio En tu hogar Si hay espacio En tu trabajo En tu empresa Y aún Está preguntando Si hay espacio En la iglesia ¿Por qué Dios está Buscando Un lugar? Porque Él habita En el corazón Del hombre Pero muchos Corazones Están tan Ocupados Por el placer Por el odio Por la mala fe La hipocresía El fraude Y el engaño Que no hay espacio Para el rey De reyes El mesón De muchos Es la voluntad No tienen La voluntad De invitar A Jesús A sus vidas ¿Por qué? Porque esa vida Está entenebrecida Esa vida Es débil No escucha El llamado De Dios Muchos Solamente Tienen En su corazón Y en su mesón Personal Malas palabras Conversaciones Corrompidas Un ambiente De egoísmo Y eso apaga El amor Y lo que hace Florecer Es el pecado Dios está Buscando Gente Que anhele Su presencia Así como Hay indiferencia A causa De la maldad Porque el amor Se enfría Así hay gente Que todavía Está anhelando Las cosas De Dios Y quien Anhela las cosas De Dios Se convierte En un buscador Un buscador De Dios Un perseguidor De su presencia Colosenses 1.15 Dice Que Jesús Es la imagen Del Dios Invisible Es decir Que cuando nosotros Vemos a Jesús Estamos viendo Al Padre Que es Invisible Jesús fue El primogénito De toda Creación El primero De toda La creación Porque en él Él fue creado Él fue creado Todo En el cielo Y en la tierra Lo que vemos Y lo que no vemos Sean majestades Señoríos Autoridades Potestades Todo fue creado Por él Y para él Porque él es Anterior A todo Y todo Se mantiene En él Y él Es la cabeza Del cuerpo Es decir La cabeza De la iglesia Él es El principio El primogénito De los muertos Para ser en todo El primero En él Dios decidió Que residiera Que habitara Que morara La plenitud Y por medio Y por medio De él También quiso Reconciliar Mediar Aproximar Consigo Todo lo que existe Restableciendo Restituyendo Restaurando La paz Con la sangre De la cruz Tanto Entre las criaturas De la tierra Como En las Del cielo Creemos Saber Donde vive Dios Y creemos Saber También lo que le gusta Y lo que no le gusta ¿Y saben qué? Pensamos así Sin siquiera Leer La escritura ¿Cuánta Hambre Tienes De Dios? Con él No hay que Quedarse corto Porque Con él Siempre Vas a encontrar Más Tienes que Salir De la zona De tu comodidad Y dejar Que él tome Control De tu vida Por eso La palabra Del Señor Para hoy Es Dejen De buscar Mis beneficios Y búsquenme A mí Dejen De buscar Mis manos Y busquen Mi rostro Y si sienten Que no están Donde deben estar Este es el momento De arreglar Cuentas Porque vamos A hacer Algo Especial Pónganse De pie Si todavía Dios no ha hecho Una obra En tu vida Este es el momento En que humildemente Le digas Señor Te necesito Que tu sangre Preciosa Limpie Limpie Mi vida Este pesebre De mi corazón Sucio Maloliente Oscuro Limpialo Con tu sangre Y nace En mí Señor Para una nueva Vida Para una vida Transformada Para una vida Renovada Bendice Mi vida Entrando A mi pesebre Al pesebre De mi corazón Perdoná Mis pecados Y la suciedad Que encuentres Ahí Ayúdame A limpiarla Ayúdame A sacar Lo que No te agrada Te estorba Te lastima Te duele Dame Nuevas fuerzas Y ayúdame A ser rápido Para arrepentirme Por la sangre De Jesús Por la sangre De Jesús Te invitamos A nuestras conferencias Los días viernes Sábados y domingos A las 20 horas Y el domingo A las 10 de la mañana Calle Nicolás Suárez Esquina Félix Pinto Chau Chau Gracias por ver el video.